Para esto nos manifiesta la devoción de su sagrado corazón, que contiene tesoros incomprensibles y quiere se derramen en todos los corazones de buena voluntad, porque es el último esfuerzo del amor del Señor a los pecadores para atraerlos a penitencia y comunicarles abundantemente sus gracias eficaces y santificantes para obrar su salvación. Muchos de ellos saldrán por este medio del abismo de perdición, pero desgraciados de aquellos que no se aprovecharen de ellas. Santa María Margarita Alacoque